Voy a conocer un video presuntamente grabado otra vez al interior de un penal, en esta ocasión el penal de San Miguel en Puebla, donde otra vez se muestra a Reos torturando a un recluso para exigir a su familia el pago de 50 mil pesos. Él está diciendo que mande un dinero, señora, y usted no lo quiere mandar, ¿verdad? ¿Dónde, amigo? A ver, aquí está tu mami. A ver, platícale a tu mami qué pedo. Dile, a ver, Carla. Hola, por favor, Rolica. Hola, mi mamá. ¿Qué dice? Hola, por favor, ya que pide lo que te pide, por favor. ¿Cuánto? ¿Cuánto le estamos pidiendo? Sí, voy a llamar, por favor, llamándoselos. ¿Y si no, qué va a pasar? No, no, hombre, el comandante Maya, por favor. No digas nombres, güey. ¿Cuándo? 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 ¿Cuánto? No, pero más pronto, más pronto, por favor. ¿Y si no, qué? No, pues lo van a matar. Nada más eso, señora, para que vean cómo si estamos hablando en serio, ¿eh? Donde no mande usted esa moneda, ya sabe usted a lo que le estamos topando, señora. El gobernador Miguel Ángel Barbosa destacó que ya están revisando el material para verificar que sea verdadero y, en todo caso, revisar si se trata un pleito de un pleito entre bandas o es un montaje para extorsionar a las familias. Barbosa refrendó su compromiso de terminar tres nuevos penales para evitar que, por la sobrepoblación, se generen este tipo de actos delictivos. Gran indignación.